plagas se deben descartar como producto exportable y reportar inmediatamente al jefe de sala. Como una medida de filtro para aquellas que han escapado al ojo crítico del monitor, es recomendable tener estaciones adicionales de control de calidad en sitios estratégicos como el armado de ramos o antes de la hidratación de los mismos, así como en lugares especializados para simulaciones de vuelo o prueba de florero. Como hay insectos que ingresan a las salas de poscosecha atraídos por la luz, especialmente polillas y escarabajos, todos los potenciales sitios de acceso deben contar con un encerramiento de malla fina. Las puertas deben permanecer cerradas o con algún tipo de barrera que impida la entrada de plagas y apagar las luces cuando no haya actividad en las noches. El manejo de empaques como cajas de cartón, broconas y otros sistemas de embalaje son fundamentales para no dejar pasar las plagas en los despachos. Estos materiales deben estar ubicados sobre estivas plásticas en lugares cerrados. Algunos procedimientos preventivos para el manejo consisten en limpiar con un trapo seco toda la superficie del cartón antes de armarlo y una vez armada la caja se almacenan las tapas y bases boca abajo o se cubren con una malla o tela. Al poner el material vegetal es importante asegurarse de revisar y sacudir los empaques. Las ventanas que tienen las cajas para el sistema de prefrío deben impedir el ingreso de las plagas. Finalmente, para evitar que ingresen algunas plagas al producto ya terminado y empacado durante la carga y el transporte del material hacia los puertos de embarque es importante seguir algunos procedimientos. Capacitar al conductor en aspectos como las características y cuidados que se deben tener con las cajas de ornamentales durante la cadena de transporte. Contar con una planilla de registro y revisión de los camiones y asegurarse que tengan una adecuada asepsia. Por último, entre el camión y la sala de clasificación es recomendable contar con un sistema de aislamiento. Todas estas medidas de mitigación de riesgos de interceptaciones tienen como una base sólida el resultado de la experiencia de las fincas del ICA y Azucolflores, de Ceniflores, del IUSDA, del EIFIS, de universidades nacionales e internacionales, así como de las empresas de investigación científica y proveedoras de insumos agrícolas, entre otros. Por todo esto, es compromiso de cada productor y comercializador poner en práctica los mecanismos y recomendaciones indicadas para mantener los niveles de interceptaciones en los rangos aceptables y continuar siendo competitivos en costo y calidad en el mercado internacional. La calidad de la flor, punto crítico para la competitividad del sector. Gana el país, gana la empresa y ganamos todos. Gana el país, gana el país, studying la empresa y industria de la academia y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.